Y bueno, como pasan los años con Roberto Junior, un buen rolón señores y bueno señores, estamos completamente en vivo, sabor musical, Rafa Rosano el salvaje, su amigo servidor El Primo Tejano y bueno señores, teléfonos en el estudio 446-6040 y 446-6064 para que se lleven los discos, vean, rápido, aquí están lloviendo y ya se fueron mi gente, de pesado y sobre todo 100% originales, allá se fue con y así casi casi cada uno por uno con los artistas y se lo dieron, así que mi gente, marquen las líneas en el estudio 446-6040 y bueno también platicar Rafa de la página de esta revista de Corporativo Grupero que es www.corporativogrupero.com desde mi compadre Tuki y el buen Vaquero López. Así es mi primo que ahora sí ya le cambiaron la dirección, como decías, anteriormente tenías que entrar con un licente y algo así y algo de Wiss y bueno estaba muy rara su dirección, ahorita tal cual www.corporativogrupero.com y de manera muy rápida ya pueden entrar a disfrutar de todas estas cosas que tiene esta página, tiene una página, una sección bien interesante primo, lo que viene siendo la vaquera sexy donde tú comentas y votas por la vaquera que más te guste. Oye Rafa, ya que entrenos, ya votaste, yo ya voté, bueno no la encontré, por eso le pregunté a Vaquero López donde se le tenía que votar, pero yo ya voté, por ejemplo voté por Yolanda que es una amiga, ¿tú por quién votaste compadre? Yo voté por Brenda y por Lian, vaya yo voy con los de destello, aunque te diré que Yolanda también está bastante bien, si hay y como, ahora sí que como se dice, si hay y bien, la verdad, pero yo, Brenda y Lian. No, pues yo mira, en primer lugar Yolanda y también voy por, ya no pude checar más unas fotos, apenas entró una nueva, pero la verdad ahí está mi apoyo, una gran amiga, y bueno seguimos señores, y que se presenta Palomo, ya se presentó también a Yolanda, que es en Tlaxcala, San Pablo, y ahora se presenta en El Seco, ¿no? Así es, en San Salvador, El Seco, en San Salvador, El Seco, toda la semana van a estar con bailes, bailes gratis, desde el primero de mayo hasta el cinco de mayo, mi primo, todos gratis, y este cinco de mayo, Grupo Palomo, vaya, no puedes faltar. Ahí está señores, también lánzate si tienes la oportunidad este treinta de abril, nos vamos al Rodeo del Jefe, vamos a estar con Radio Espacio Grupero, la verdad, con un buen Piñita, los Tejanos Live y toda la gente, que vaya, también los de Estudio Dance, que también los conoces Tania, el indio, que cómo bailan, eh compadre, y cómo se siguen manteniendo. Sí, la verdad, se la rifan los amigos del Estudio de Danza Indian, Tania, el Apache, vaya, se la rifan en la pista, y me hubiera gustado verlos aquí en la cuarta eliminatoria de la CISA Baila Cumbia Norteña, pero los que sí están es Rocío Durán de Reynosa, Tamaulipas, y el compadre, el Tigre Barragán, me imagino. Ahí está señores, algo que también les vamos a dar la primicia, ya también lo sabes, si quieres aprender a bailar Cumbia Norteña, pues ya está la Academia de Rancho Centenario con el buen Mario, yo creo que el próximo programa les vamos a dar la dirección y dónde es, así que lánzate con Mario a aprender lo que es Cumbia Norteña, Country Salsa, hay varios y es gente completamente profesional. Muy buena la Academia de Baile Los Centenarios, me parece que se llama, más adelante les vamos a dar toda la información, mi primo, pero rápido, antes de que se nos terminen estas intervenciones y despidamos tu intervención, quería platicarles sobre la nota del sepa se que, que se nos cae del caballo nuestro compadre Joan Sebastián. Así es, pero mira, es completamente profesional, eso fue en Cancún, en pleno escenario se supone lo que redacta lo que es la nota, pues que el caballo lo desconoció y se llevó varios pisotones así de, báilele, Joan Sebastián, no es cierto. Entonces, pero él muy profesional se paró, pero tuvo problemas de costilla y ya se tuvo que retirar y pues ahorita su estado de salud es muy bueno. Y bueno, Rafa, que la verdad sobre todo demostrando su sencillez y sobre todo que es profesional, ¿no Joan Sebastián? Y la verdad se rompió por ahí de cuatro o cinco costillas, pero sin embargo, fíjate que lo interesante es que se preocupaba más por su caballo porque decía, es que como me pisó, de seguro se le amolaron las pezuñas. No, 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 la verdad, mis respetos para el señor Joan Sebastián. Ahí está, señores, y bueno, yo me despido, hay más programación, quédense, atención, próximamente ya se abre la página de Reventón Tejano, escúchame en Espacio Grupero y toda la información y bueno, también mi correo personal, primo-tejano-inseparable-hotmail.com Me despido, que Dios me los bendiga siempre, esa es la producción de Sabor Musical y nos vemos en la próxima, Rafa, y esto es... Sabor Musical, vamos a dejar, primo, todavía con lo que viene siendo esta entrevista de mi compadre, el mimoso, chequen cómo la chiquita se le abalanzó para conseguir esta entrevista exclusiva para ustedes, gente de Sabor Musical.